Bueno, esto es fácil y rápido. Lo primero que hay que hacer obviamente es tener el juego abierto. Una vez el juego ya esté abierto, pueden presionar el botón más en el control. Váyanse a la parte donde dice menú, seleccionar la opción asistencia, presionar el botón A y después lo que va a pasar es que va a aparecer como una serie de textos, por así decirlo. De hecho son preguntas. Aquí esta parte de hecho es una sección donde muestra las preguntas más frecuentes que nos hacemos todos. Como por ejemplo, bueno, ¿qué puedo hacer para eliminar mi cuenta de Epic Games? Epic Games sabe que esa es como una de las preguntas más frecuentes. Entonces, tiene una respuesta para esas preguntas más comunes para no tener que estar contestando esas preguntas tan seguido, ¿verdad? Para eliminar o disminuir más bien dicho el volumen de asistencia que tienen que dar a las personas. Hay que irse ahora a donde dice contáctanos y presionar el botón A. Una vez hayan presionado el botón A, llegarán a esta sección. Hay algunas opciones que no se pueden seleccionar, así que esas ignórenlas. Entonces, vayan a donde dice tu nombre y ponen su nombre, obviamente, presionan el botón Más dos veces. Después vayan a donde está la sección del correo electrónico, el campo para ingresar el correo electrónico, perdón. Y presionan otra vez el botón Más dos veces. Casi, bueno, lo más importante aquí es poner la pregunta aquí en esta sección o explicar el inconveniente que tienen para que Epic Games les pueda ayudar. Recuerden que Epic Games se va a contactar con ustedes por su correo electrónico, ¿ok? Por último, solo tenle en esta opción que dice enviar. Eso es todo amigos, gracias por ver este video. Denle like, suscríbanse y compartanlo también. Hasta pronto.